Música Hileo Línea Nacional de la República de Colombia Gracias. 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 ha tenido la gentileza de invitarme a producir las palabras para destacar en este acto el papel que ha cumplido y continúa cumpliendo la junta directiva de la academia colombiana de la lengua una institución respetada en el mundo hispano-americano. La academia fue la primera de su hijo, diputada en el nuevo mundo, hace 173 años. Nació con una iniciativa de José María Delgada y Verdad, quien viajó a España y se atrevió a proponerle al entonces director de la RAE, Mario Roca de Tobones, crear el club de una academia correspondiente de la España. Mediante un acuerdo de suscritos del 24 de noviembre de 1870, se actualizó la creación de la academia colombiana de la ley, pero debido al tiempo que tomaban entonces las comunicaciones, el texto del acuerdo se relegó a principios de 1871. El 10 de mayo de ese año, se reunieron los últimos tres miembros con los que contaban la reciente autorizada academia, José María Delgada, José María Delgada, José Manuel Marroquín y Miguel Antonio Garo. Tipo de eso, esa fecha se ha adoptado como la de ese tipo de paciente. En el acuerdo de la creación, se establecía que la nueva entidad tenía que venirse con el tratamiento de la academia española. El programa de tiempo no podrá bajar de siete ni exceder de escuelos, y su nombramiento estaría para hablar a propuesta de la correspondiente colombiana. Pero como ésta no contaba, o como ésta contaba la única que encontré miedo, encontré miedo, encontré miedo, encontré miedo. Hoy, yo me sorprendo, si quiero diferenciar, que cuando andaba para que Estados Unidos y de Roma tenían mucha relación con lo que se estaba hablando, la gestión de conseguir otros cargados, con cargados para integrar la recién actualizada corporación, se de nuevo fueron meses, y por eso el estado ha sido complicado, que sólo se encontró en la sala de agosto de 1872, acto al cual que no, no, no tuvo asistir delgada y delgada, porque había fallecido el 9 de marzo. Esta referencia histórica nos permite apreciar la existencia cerquicentenaria de la academia y la importancia de los fundadores, notables humanistas, que le dieron mucho de las letras colombianas. Por lo mismo, el orden conviventivo de la academia, tiene el enorme compromiso de estar a la altura de los fundadores, y no sólo de ellos, sino de muchos más que nos sufrían en la enorme irresponsabilidad de la izquierda o de enaltecer de la haciendo parte de ella o por su club. A veces, por impudir en imperdonables condiciones, mencionaré algunos de los exilios que muestran a todas las letras. Gracias. Santiago Pérez, Benadio González Manrique, Ezequiel Migoichera, Rafael María Carrasquilla, Daniel Sanfrey Montella, Raynuno Bolívar, Férez Restrepo, José Manuel González Saconi, Marco Fidel Suárez, Pedro Urbano González de la Calle, Manuel Griseño Jauregui, Fernando Antonio Martínez, Rafael Jorge Quintero, Ignacio Chávez, Eduardo Sánchez, Alberto Lleras, Amado, otro jurado de los militares, y Mujer Paz, a los elegidos como los fundadores. La Junta Administrativa de la N, como todo cuerpo de dirección, además de la función de las iniciativas que establecen los reglamentos, debe trazar políticas y señalar orientaciones. Pero en ese rol lo más importante es proponer iniciativas que estén sincronizadas con los imparables cambios tecnológicos. Pues si es que funciona, lo último es que la lengua vaya adaptándose a sus cambios, el periodo de su fin, sin perder su unidad esencial, porque en esta es la cualidad que has que permanecer. Para eso al final se pierde, la lengua desaparece, como le acompensó el batín, desdibujado por la aparición de la lengua romántica. Nuestro poder académico y presidio de psiquiatra, Álvaro Rodríguez Gama, refirió a ustedes un cambio de metodórico, presentaron promociones de manera continua, por innovaciones que asombran, y se reúne en el más grande rato de la lingüística contemporánea el poder o lenguaje de la ciencia en consonancia con lo que la ciencia descubre o inventa cada instante del mundo del virus. Hoy, como gente, en los 118 elementos de la rama de la tierra en la que conocimos en la ciudad, hoy, con las índices de elementos químicos, son los 132 millones. Otro caso es que hoy en el Estado de México se le dan, donde las 6.000 personas que gobiernan y su alzán se convierte en el propio de los 3 sentimientos de los de la rama de los de la rama de los de la rama de los de la rama. Hoy son miles de millones las que se pueden contar con el mega de los de los de chino de 500 de los de la rama. Y se preguntan a los miles de rama, ¿siento innumerable si esto sale? ¿Quién va a volver a la rama de los de los de la rama de los de la rama? ¿O se va a realizar la comunicación para que se entiendan los científicos? Ese es, evidentemente, un desafío lexifográfico con los ángeles. Pero la cadena colombiana de la lengua había tenido que asumir un reto que proviene con la dimensión y la comunidad intestinativa. En un principio parecían irrealizantes. Eso fue lo que sucedió cuando el padre Félix se restrema. Y el exiliado por el puritario español, Pedro Romano Gonzalo de la calle, el movimiento que lo ordenaron con la ley quinta de 1442, que había creado el Instituto Cácero y Cuerpo, que señalaban como uno de los objetivos continuales de diccionarios de construcción de régimen de la ley por la silla, que emprendieron en 1944 la consaltadera de completar la obra magna de Don Rupino, que Don Rupino había dejado en conclusa en la letra T al morir en París el 17 de julio de 1911. Había tenido que limpiar una enfermedad terminal y era atendido por su amigo y médico cuando lo que hizo a Manuel Díky. Este le recomendaba su beneficio a una operación iluminada, pero el pueblo le dijo es inútil que no hay amigo que pretendamos hacerle tras pasar a la ley. El Instituto Cácero y Cuerpo nació mínimamente en la calle ya colombiana de la época y por eso el padre Félix, que era un niño con esta institución desde 1917, fue el primer profesor en el torte de diciembre, que decidió consultar clásicos de la letra en diferentes épocas para memorizar ejércitos en los que cada palabra había sido utilizada por esos descripciones de diversidades intimidados o de usos sintácticos. Un desafío por los años que van los directores del Departamento de Mexicografía del Instituto, Fernando Antonio Martínez I, y Rafael Torres, el debo después, murieron realizando esa improbada. Le correspondió a donde el Alberto Puzes Terro tomaba la posta en 1986 cuando ya llegó a la presión y trabajaron al lado de Ignacio Chávez y tuvo que dedicar nueve años más de vida para concluir el misionario en 1992, año de quito centenario de la delegada de Colón a América. Durante 45 años se habían recopilado más de 500 mil eventos y redactaron una posibilidad de democracías que pasaron con un cumuloso proceso de revisión. El representante contuvo la satisfacción de ver que había una condición con proyectos desde que en un principio parecía inalcanzable. Gracias a Dios en vivo y la mayoría que nos acompaña con su sabiduría y su augusto sentido de amor. En 1994 el Instituto Cárami Muerto fue invitado a presentar al misionario de Marís. En 1995 por invitación de los reyes de España de la Real de la Caribe de España y del Instituto Cervantes el misionario de Construcción y Régimen fue presentado en la Casa de América de Madrid y a partir de ese público la complementar la fue considerada como uno de los proyectos de investigación más valiosos de la lengua castellana. En 1998 la editorial de Barcelona publicó un saludo con el diccionario por más de 1.000 páginas a lo largo de las cuales se analizan los usos y las funciones gramaticales de miles de paradas. En 1999 el Instituto Cárdenas fue arardonado por el premio al príncipe de las estudias en comunicación y humanidades. Ese rendimiento fue un reconocimiento al gigantez por el corazón que se reunió mucha paciencia pero sobre todo consiguiendo la psicología por ética por un día sintaxis semántica etimología ortografía e historia de la lengua 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 por la junta directiva de la paréntica pasaron todos los artífices del diccionario desde el padre Félix Oferfer pasaron contra el Antonio Martínez y su hermano de todo este interno hasta el libertario de los cursos lo que os hizo la evidencia de la junta directiva de esta institución en el ámbito sobre este de hoy un grupo de académicos atupe la dirección de la decana de las academias mundiales esa visión tiene la en muy buenas manos con las claridades intelectuales de todos sus integrantes su presidente Eduardo Juan Montes suciera en este cargo con Carlos Bernal ilustre académico que realizó una destacada labor como director de la academia y de la comisión bien vista Eduardo Urán es un distinguido abogado periodista historiador y el verano consultor de la lengua que hablamos 500 millones de espantajales el sector del poderoso se ensaña por un artillerato y ha sido el centro del periódico vanguardia de la marcha antes vanguardia liberal y por un vista de uno de los presidios sociales y de los también también es autor entre otros de los libros gabriel turman estadista santandereal el estado soberano de santander y se ablan por la infancia de un hijo es especialista en prevención público y dirección de empresas y tiene una maestría en historia ha sido presidente de la academia de historia de santander de la academia colombiana de historia y por el pudiente de la real academia de parión por el presidente también de la argentina venezuela ecuador brasil paraguay tribunal también de ciléctricos de colegios naturales en que la condición de que vado para ser tratado a dirección la academia continuará siendo uno de los centro de investigación y conocimiento de la lengua española más reconocidos a la universidad muchas gracias ahí te está hablando ahí ya la escucho lo que dice el barrito lo felicito de todo corazón y me alegra tercero todo el formato del dictadario de la junta de directiva a cargo del presidente del de las academias colombianas doctor abrón y yo y y la persona en las personas del cuarto dar con presidente de esta corporación el señor presidente de la pública de la doctora vicepresidenta de la doctora lindis doctor preparador javier de la historia y de españa y de los miembros de la academia colombiana quiero saludar a todos dos dos pacientes de antes de los tratos para el momento también es estar la paciencia del colegio máximo de colombia Siendo muy bien, aparte de nuevo de esta corporación, por dios de mi tierra, por dios, a quien oí decir sin entender mucho, que los idiomas no son altos, que el español no es un idioma, que, si es cierto que en la madre patria existen distintas expresiones lingüísticas, es considerable que los hijos de la madre patria, en el punto de vista del artístico, e incluso, en el punto de vista cultural y político, debería ser una sola nación que comenzara en los miliegos y finalizara en la tierra del pueblo. Él decía, los conquistadores trajeron a América el castellano. América le devolvió el español. Gracias. 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 la unidad está llamada al revestir los momentos importantes de nuestro trabajo académico, evocamos de inmediato el sentimiento de nuestra misión para renovar nuestros espíritus y para afirmar el compromiso con las exigencias institucionales que se nos imponen. Fue ese día de 1870, cuando tres reconocidos personajes de la cultura nacional, don José María Vergara y Vergara, don Miguel Antonio Carlos y don José Manuel Martín, tomaron la iniciativa para crear esta institución en desarrollo de las instrucciones de la Real Academia Española, cuando decidió abrir por primera vez la posibilidad de crear un organismo similar del nuevo mundo. Ya lo dijo en un discurso don Danas Alonso, Anasatón director de la Real Academia Española, comilla, los españoles no somos los amos de la lengua española, los amos somos todos los hablantes del español, sin importar dónde hayamos nacido. Desde entonces, por estos amplios galones, de negras y de sueños, han explicado los más importantes protagonistas de la expresión oral y escrita, que además se han visto trasladadas en profundas obras de la literatura, de la poesía, de la lingüística, del periodismo y de la ciencia. En esta institución comenzaron a trabajar Miguel Antonio Carlos, dirigido José Cuervo, en las próximas instituciones africanas que le han dado las significadas y las fundamentales de la lengua castellana. También Rafael Cuervo, estudiante secretario que iluminó la poesía del recinto a la mar que eligió la inteligencia. Don Antonio Gómez Restrepo, con sus acertados estudios históricos. Don Carlos Martínez Silva, con sus trabajos gramaticales y literarios. Don Antonio Gómez Restrepo, con los movimientos que entregó sustanciales estudios sobre los términos derivados del latín. Don Daniel Santero Freya, que organizó la colección de escritores colombianos que lleva su nombre. Don Narejo Fidel Suárez, que le hiciste más significativo de idiomas, cuyos trabajos previeron tanto resplandoros que se convirtieron en el clásico de nuestra literatura. El profesor Luis López Restrepo, humanista y científico de enormes filantes, cuya forma de describir cautivaba a los dramáticos de entonces. Don Guillermo Valencia, cuya palabra una ex-saberto o trofa, cautivaba a los lectores a la mano, que era una unidad con resonancia en las plazas mayores de nuestro país entero. El padre Luis López Restrepo, el uníto y obresaliente, educador y escritor. Don Rafael Valla, maestro insuperable de la física. Don Pedro Gómez Valderrana, cuya obra rompió las fronteras. Don Otto Morales Benítez, extraordinario, cronista e historiador. Elisa Lújica, escritora y lingüística del grande, y las poetas lloras castellanos de Manu Marguería, que pasaron una centuria de sus existencias con una alegrada reproducción poética, cuyos ritmos no alcanzaron la glórica. Podríamos seguir mencionando al hombre, pero sé muy bien que en la mente de cada uno de los internos están presentes y actuantes, todos los personajes de las letras que por aquí han matado y han dejado su gran diosa obra. Todos estos nombres, unidos a nuestras figuras, pues el cultivo del idioma no es tarea de focos. Han sido fundamentales para promover en sus censuras el desenvolvimiento progresivo de nuestra lengua. El idioma es tijano, se enriquece diariamente con nuestras atenciones, con nuevas atenciones, que poco a poco va llegando a los efectos escenarios de uso, hasta lograr que las mayorías hablantes lo adopten y que el consentimiento de todos los delitos lo aprueben dentro de un proceso purificador que lleva a la aplicación de las disprudencias del lenguaje para llegar a la anciana de los socios y personas. A los académicos de la lengua, se nos acostumbra ver como unos ángitos o jueces, o a veces hasta como unos policías del idioma. ¿No? Nuestra labor es la concentrada en ser simplemente armonizadores de la expresión, en donde resulta indispensable llegar por un proceso que no estimule el orden, que no procede por las formas cacofónicas de la expresión y que mantenga el ritmo para que el ejercicio de hermosear el lenguaje nos asista a todos los que nos hablamos y en esta labor se nos permita mantenerlo en salvaguardia y librarlo de fatales variaciones. Por otro lado, en las academias de la lengua, hacemos un trabajo más allá del estudio del ordenamiento lingüístico y de la aplicación de los carnes gramaticales. Promovemos la literatura, la dramaturgia, la poesía, el periodismo, nos asociamos a la ciencia para estructurar su expresión y nos juntamos con todos aquellos que quieran hacer del idioma una herramienta creativa y estimulante para la comunicación, para la construcción de formas y espacios y para estimular el progreso de cualquier iniciativa humana. Y desde luego, a la recreatión, pues todo espacio, alentado por el buen alado o el buen definir, se convierte en que esto es un sujeto para alentar la vida y para extraer sus nuevos elementos. La lengua es entonces un instrumento de múltiples patetas que el ser humano tiene a su alcance para crear o para destruir, para alegrar o para amargar, para estimular o para mimizar, para dilucidar o para orfacar. Nos acompaña también en el silencio o en el budismo, nos lleva más allá de la existencia, cuando es posible evocar el legado que dejar las palabras pronunciadas y los vocablos del escrito en el trasegar de la existencia. El lenguaje tiene que apostar siempre y más allá de una columna de guía, para abarcar los espacios, entonces sea posible estimular a todos aquellos que le inscriben nuevos elementos y que están destinados a aportarles puntos sustanciosos que germinan dando nuevas semillas para que dentro de su posterior proceso de germinación abundan en prontosos trabajos y provencencia cautivantes. En un día, en un día, en un día, en un día, cuantos millones de años tuvieron que pasar a que la rosa fuera rosa con el único propósito que se fuera rosa. ¿Tenemos que entonces ha organizado ese movimiento para que sea atentivo, para que el universo de la expresión nunca nos marca los que van desde el centro y estimule la más creación de la expresión? No podemos perder de vista que la lengua representa el pasado, el presente y el porvenir de la expresión. Cervantes murió clarando a los poderes reales, que lo dejaban a mí a la mitad de la cintia. Sin embargo, no lo volvieron a poner en su planoroso alejo. Pero el mijote, si pudo llegar a todos los ejércitos, definitivamente, como el elemento fortificador de nuestra expresión y como la genuja que aquí germinó en los más extensos baños y en las más incumbradas polinas, hasta lograr el mayor número de hablantes de la hispana. Muchas tareas nos esperan. No son las tradicionales que hay renunciables de conservar y dar esplendor a la lengua, sino las que se nos advierten con la aparición de la modernidad impulsiva y huracanada que agradece que los nuevos medios de comunicación electrónica se desatan en toda prisa y que es necesario procesar y ordenar para que nuestra lengua gobierta a su decencia y para que la comunicación pueda preservar instrumentos idóneos y escales a las cámaras en el tiempo. Todo no vale, podemos decir con rotunda expresión. Y quienes somos cristianos del idioma nos corresponde actuar y lanzar a la base de esas dinámicas en misión de duraduras y en la irreducible función de aplicar la balanza que en esencia de las partículas de bala leña, que ocupan el torpece y la turba. No podemos concluir esta intervención sin dejar constancia del trabajo adelantado por don Juan Carlos Fergada Silva, quien se desempeñó como director titular de esta academia desde el padecimiento de don Jaime Cosas, este gran elemento de la educación y la cultura que regentó los desistidos durante un cuarto de siglo. Con Juan Carlos, lingüista y educador consagrado, supo entregarle a esta institución todo potencial y profesional y solo ante quebranto de salud lamentable tuvo que ausentar la corporación. Aquí continuarán con todo su potencial, a mi vida asistiendo a estos trabajos, muchos de los cuales tienen sus raíces, tienen su afortunada inspiración. Tenemos entonces un alto compromiso y una tarea enorme que no dejaremos desvanecer. El horizonte de esta academia, el derrotero los interesantes leales intelectuales que con estos amplios talones han desviado con el vigor de los tratamientos. No tenemos inferiores a la tarea encomendada. La academia se ha venido robusteciendo con un grupo muy selecto de intelectuales de gran manera. Esto y aquellos que nos han venido acompañando con sus detenidas y albinado en labor, formaremos la fuerza envolvente y justa e impulsarán los requerimientos que nuestra rengua requiere, para que tanto como lo dispone el ordenamiento de la maternal real academia, sea de justa y resplandeciente. Gracias. 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 con salud para los colectivos de estos actos académicos voy a leer el discurso del intiembre honorario ante un paco pral para la primera página del libro de oro de la tránsula es fuera de la luz unidad escribió el autor de los tres sonetos estudian trabaja y descansa yo debería estar esto con par en cuyo segundo tercero de la primera composición estudia y no serás con los vecinos y el ruido de las pasiones y el esclavo servilmente creados este pensamiento de otros más como la lengua es la parte de los que nos recuerda la roma es la lengua del ánimo de los vivientes levantes el texto de lo dijo el amor de los libros es amor de la sabiduría del obispo bibliófilo richard de guri de durango y un libro es un amigo que jamás se encana el poeta francés es maravilloso y vio por la directora de la cadena colombiana de los ricos cuando tomó la decisión de crear el libro de oro de esta mala institución para demostrarlo hoy 12 de febrero de 2024 por el motivo de la posesión sobre la nueva justa directiva elegida democráticamente y continuar la memoria la victoria de la divulgación de esta persona jurídica del hecho privado resolución del 22 de julio de 1912 y cuerpo constructivo del gobierno ley 2 segunda de 6 de agosto de 1960 en beneficio del nombre exenso de la república de Colombia para ello también sacó a la luz una muestra antológica como el testimonio representativo de su primer sexticentenario de existencia se licitó a la dirigida por la cadena y por un grado por césar armando navarrete no de acuerdo este primer tomo elaborado con un gran sentido cultural teológico histórico y periodístico marcará en un minuto de las próximas entregas de esta nueva colección sucesora del repertorio colombiano guiado por vocales martínez cifra a finales del ciclo mensuales de su segundo tomo del alpano cuya iniciación se efectuó de 1238 hasta la aparición en 1556 del martín de la cadena y en españa de este libro se servirá el consejo de don antonio manchado ruiz el literato sevillano huir del cristianismo literario que es el mayor peligro de la originalidad el chato que escribiste en una lengua valora repleta de folclor de saber popular y que fue el bar el bar santo de donde sacó cervantes la creación literaria original de todos los siglos a mediados del siglo XX el maestro y especial amigo don Eduardo Carranza escribió comillas existe una conjura contra la tradición nacional que trata al parecer de ahorrar todo más lo alternativo todo el lugar del estilo popular y nacional en la tarea artística y en el primeros de los muertos deberé incorporar a ronestre a todo lo que constituye un grupo patrimonio los héroes los grandes valores en el arte en sus diversas manifestaciones y en fin todo lo que nos signifique aliento, un libro, un libro y la desaducionación el libro de Roderick Blangg Tinseln se me da al testimonio de la grado como una escritura pública de para así cumplir a caballar la afirmación de edema de su escurro, límite, fija y nás perdón. Por eso, el lúdico académico de la lengua y fundador de una academia colonial de historia, Don Muciccoquín Casas afirmó, comentas, mantener el idioma en vigor y pureza es votar por la unidad nacional y por la buena inteligencia entre la nación estigma. El gran punto de esta corporación, el revento padre de la historia, sacerdote y jesuita expresó en ellas, es tener de todos los ciudadanos que de ver la lengua padre, salvar la lengua nacional es salvar el tesorio de las ideas, el sentimiento, de las tradiciones y que a ella ha servido de instrumento. Es salvar toda una civilización. Es hora de que los pueblos hispanos cálgan en la cuenta de que la conservación de su herencia común, el habla castellana, es la mujer de al menos como la de los recursos naturales, la de los suelos o de las fuentes de agua. La lengua de un pueblo es el mejor criterio para conocer la normalidad y en su origen, la grandeza de la historia, el agrado de la cultura a que ha sabido la verdadza. Es el lenguaje siempre positario de la historia de los pueblos. En el segundo conceso de la caña, en el grado de la matriz, de 1556, el filólogo da los valores de su declaración. Comillas. La lengua es tan peligro. Nuestra lengua común está en peligro favorosamente en el próximo. Y para dirigir la lengua, y para dirigir la lucha, es el que amizaba contra este peligro, los únicos órganos y adecuados son las academias del reino. Los pueblos de habla castellana deben solicitarles a los gobiernos que no tengan las academias con los medios necesarios para que adelanten la defensa de la vivión, el fundamento de la unidad nacional. Las academias son los laboratorios de creatividad y motores de acción donde solo serán cita al patrimonio, la inteligencia, el desinteresado, servicio a la comunidad, las academias, dice la ley, son órganos constructivos del gobierno. Pero no les corresponde a la gente de la obra que viene a la revista. Es el momento que va a leer la sentencia en cuál depende de los cremos hacia la ley de la vida. Y nos hablemos unidos en una misma riofa, la naturaleza misma nos tendrá unidos. Nada hay que una, nada hay que una fuertemente, que una fuertemente en nuestros pueblos como el tesoro de una lengua. Cierro comillas. Don Montefián Suárez, el príncipe de las letras castellanas y un servidor de esta institución dijo, convictas, la franqueza es la verdadera administración de comunidades. Por honrar esta sentencia y por estar y por estar de cambio en funciones este amado Ateneo, de este amado Ateneo el señor director con Eduardo Donalcómez me distinguió a solicitarme y perleñar estas primeras páginas del libro de oro de la Comunidad de la Técnica. En situación que acogí por la salida de la audiencia argumentada muy recientemente como un bien coronario. Él y todos mis honorables colegas y lectores sabrán dispensables en las paredes por sentirme en el cuidado de la propiedad. Concluyo la aceptación del libro con la transcripción de dosis expresivas poesías poco conocidas en nuestro medio. El gran retenido en una décima sobre el libro expresó. El libro es fuerza es calor es poder es alimento antocha pensamiento y manantial del amor. El libro es llano es ardor es sublimidad consuelo fuerte vigor y celo que en sí condensa y le cierra lo que hay de grande en la tierra lo que hay de hermoso en el cielo. El también juega el escritor puertorriqueño don Andrés Sergías Morégamo destacó. El libro es una aventura esperando quien la empresta solo asómate a su seña la recompensa es seguro. Clarado de la lectura lograrás esparcimiento el libro es el fundamento que le da sabiduría y lo lleva de alegría es de mal el elemento. muchas gracias. Gracias. texto viene de honor ofrecido a toda la corporación. muy gracias a todos mis asistentes presenciales en esta reunión de esto. Gracias a la pregunta. Gracias.